Un poco de alcohol dicen que no está mal Pa' matar los nervios tengo que fumar No hay que conocernos, mucho menos conversar No te voy a agarrar de mano ni te voy a besar Que lo que quiero es vacilar, contigo que bailes conmigo Hablando claro vamos a ver ya Que lo que quiero es vacilar, contigo que bailes conmigo Hablando claro quiero ella Que me gusta tu estilo, me gusta tu aprendo Y que el pelo te llegue hasta la nalga de tus pernos Si quieres voto yo me avisa o si quieres vendo Tú sabes lo que yo quiero, mami sueño yo no vendo Disfruto en la fama, a ver por si mañana ya no tengo Si no me quieres soltar na' nota pure yo comprendo Que tú seas mi esposa, mi cielo, na' de eso yo pretendo Pero tú me dices negra si me voy o si me vengo Guapá beija, guapá beija Guapá beija, guapá beija Guapá beija Guapá beija, guapá beija, guapá beija, guapá beija Guapá beija, guapá beija, guapá beija, guapá beija Guapá beija, guapá beija, guapá beija Guapá beija, guapá beija, guapá beija, guapá beija 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 Que lo que quiero es vacilar contigo, que bailes conmigo Hablando con lo que quiero ella, que hoy la noche está pa' pasarla bien Pa' guardar la pistola, ponte la en la cien A mí me importa tres caraos si andas con cien Nos pasamos por encima en el Mercedes-Benz Pero pa' y amor, más sustancia y alcohol Y si me da un overlock que no me lleven al doctor Mejor busquen una nena bien durota Que me resucite dándome respiración de boca a boca Dime que vamos a hacer Y vámonos a carajo Que mañana No hay trabajo Y podremos irnos pa' trabajo Dime que vamos a hacer Y vámonos a carajo Que mañana No hay trabajo Y podemos irnos pa' trabajo Un poco de alcohol dicen que no está mal Pa' matar los nervios tengo que fumar No hay que conocernos, mucho menos conversar No te voy a agarrar de mano ni te voy a besar Que lo que quiero es vacilar contigo Que bailes conmigo Hablando claro vamos a bella Que lo que quiero es vacilar contigo Que bailes conmigo Hablando claro quiero bella Brojito Richie Já tu sabes Bro girl in a casa Dia Iguasi California Bible Flowers ¡Gracias!